¿Qué es el acompañamiento emocional? Para mí, si lo miramos desde un punto de vista preventivo o desde un punto de vista de promover salud un niño tiene que quedarse con un adulto que sea significativo para él y no puede ser significativo el primer día de escuela el maestro que él conoce recién es imposible que para él sea un adulto que él confíe que le va a acompañar y muchas veces los niños le dicen a los padres no te dejes solo cuando se quedan en la escuela porque la vivencia de ellos emocional es que los estamos dejando solos aunque ellos estén con 25 niños y con un maestro pero ellos no conocen a ninguno de esos niños ni conocen al maestro tanto como para sentirse seguros con lo cual lo ideal es que la familia pueda ir retirándose progresivamente y no hablo del primer día cuatro horas, el segundo día tres horas no hablo de estos tres días de adaptación hablo de días, de días de estar en la escuela, familia y maestros para que el traspaso sea de un adulto a otro adulto es decir, que el niño sienta, se va mi mamá pero hay otro adulto que yo lo conozco que yo sé que es confiable que yo sé que cuando otro niño lloró lo cogió en brazos y le acompañó por lo tanto a mí también me va a acompañar y en este sentido cuidar los procesos de adaptación sobre todo en los niños de P3 es algo vital porque de alguna manera todo el acompañamiento emocional que nosotros hacemos se basa en la calidad del vínculo que podemos construir con el niño y el niño puede construir el vínculo con el adulto cuando siente que ese es un espacio seguro emocionalmente si no, levanta una barrera está, se adapta pero no está realmente abierto a la experiencia de compartir lo que le pasa bueno, de alguna manera esta imagen refleja lo que es el bueno, lo que pueden ser los periodos de adaptación de P3 en una escuela de este tipo o sea, todos los adultos que vemos aquí la mayoría son madres y por ahí andará la maestra y bueno, es un proceso que nosotros acompañamos mucho también que le damos muchas pautas a los padres la manera de estar si bien están todos agachados a la altura de los niños les comentamos de hablar bajito les comentamos de no ocupar mucho espacio pero sí que confiamos mucho en la sensibilidad de las familias también para poder entrar a la escuela y para poder ver cómo nosotros acompañamos a los niños porque cuando la familia ve cómo nosotros acompañamos puede confiar mucho más en la escuela y por lo tanto puede dejar mucho más tranquilo a su hijo en la escuela y eso hace que el proceso de adaptación sea muchísimo más fácil también pero eso también implica para el adulto para el maestro un riesgo que es exponerse exponerse a la mirada de los padres también y muchas veces está la fantasía en los maestros del juicio que los padres van a hacer sobre los otros y por eso es que muchas veces la escuela cierra las puertas a la familia porque no quiere exponerse a la mirada a la crítica a un posible juicio a una posible valoración pero si confiamos de alguna manera en que los modelos van más hacia comunidades de aprendizaje en donde todos de alguna manera acompañamos a los niños y el maestro puede hacer un cambio personal y poder hacer un movimiento como para decir esto es lo que soy y este es el acompañamiento que yo puedo ofrecer lo puedo mostrar a la familia y entonces me siento tranquila de que ellos lo vean también y cuando se da esta relación y una familia o por lo menos esa es mi experiencia o nuestra experiencia en la escuela en general obviamente que hay particularidades cuando una familia no se siente cómoda viene y lo dice en general como bueno yo observo esto y por qué acompañas de esta manera o cómo es que cuando un niño llora de alguna manera es un diálogo no es un el maestro sabe cómo hay que hacerlo y la familia no sabe no, en realidad todos sabemos desde diferentes lugares la familia sabe mucho más del niño que nosotros y nosotros sabemos mucho más de acompañamiento de procesos de aprendizaje cognitivo por ejemplo que la mamá o el papá seguramente entonces cada uno en su lugar puede aportar lo suyo luego otro punto que generalmente yo estoy avanzando un poco a las preguntas que sé que normalmente salen en estas charlas otro punto que es clave es qué pasa con el currículum nosotros tenemos un currículum cómo hacemos bueno esto es un tema que tiene muchas puntas yo leyendo el currículum que nosotros tenemos de infantil y de primaria es un currículum que se ajusta mucho a las etapas evolutivas del niño es un currículum sobre todo yo creo que el de infantil es muy bueno y el de primaria no lo tengo tan no lo tengo tan digerido pero el de infantil sí que me he sentado como más a leerlo y a profundizar y realmente son muy buenos realmente en ningún momento dice a tal edad el niño tiene que saber esto, esto y esto creo que somos más los educadores y los maestros los que forzamos a que determinados conocimientos se den en determinada edad y no confiamos más en aprendizajes por etapas es decir si nosotros vemos el currículum vemos que el niño tiene que tiene que acercarse aproximarse introducirse al mundo de la lectoescritura en la etapa infantil en el segundo ciclo de educación infantil todos los niños se van a querer acercar a los libros todos los niños se van a querer acercar a las letras otra cosa es que sepan escribir perfecto con 5 o 6 años puede ser que no pero lo van a hacer con 7 o con 8 y sí que se van a acercar y sí que se van a interesar con lo cual cuando nosotros ofrecemos o por lo menos nuestra experiencia en congres cuando ofrecemos ambientes ricos en todas las inteligencias en todas las áreas cuando terminan las etapas tenemos los aprendizajes que requiere el currículo adquiridos ahora se está haciendo todo un trabajo como de seguimiento muy en profundidad del proceso de lectoescritura y de números y de mates con los niños de primero y segundo de primaria y realmente vemos que ellos tienen muchos conocimientos que cada uno igual ha avanzado primero en una área o en otra pero tienen muchos conocimientos que no están atrás que no están tan atrás o que no están como nosotros podemos fantasear porque no les hicimos clases guiadas de mates o de lectoescritura resulta que los resultados son a nivel de contenidos bajísimos no es así no es así y sobre todo son niños que tienen mucho deseo mucho deseo de seguir aprendiendo que yo creo que es lo más importante y esta es la experiencia que también que también tengo más directa de familias cercanas de algunas familias cercanas del Martinet con niños que ya han salido de sexto de primaria ya están en el instituto y que tienen muy buena y que tienen una muy buena experiencia en pasar al instituto también que los profesores detectan como que son niños muy curiosos muy ávides muy ávidos de conocimiento con muchas ganas de que el adulto les enseñe también porque llevan muchos años en los que ellos han trabajado en otra modalidad muy inquietos muy curiosos muy investigadores muy críticos también y muy reflexivos con lo cual este fantasma de ¿y qué pasa cuando pasan a la secundaria? empieza a caerse o sea cuando ya hay proyectos que terminaron la primaria y experiencias de niños que ya pasan a la secundaria incluso con con institutos más tradicionales no es traumático el cambio porque ¿por qué no es traumático el cambio? tiene un fundamento si yo estuve los primeros 12 años o 11 o 12 años de mi vida muy respetado mi ritmo todo lo que es el desarrollo de las bases de mi personalidad y de mis aprendizajes han respetado los ritmos que yo necesitaba luego tengo mucho margen de aceptar que en algún momento tenga que esforzar ese ritmo porque es como si fuera de alguna manera como un como un fondo de reserva es decir todos los años que se pueda respetar lo más posible los procesos emocionales y cognitivos y corporales del niño es un fondo de reserva es un margen que él tiene para luego tolerar la frustración de que en algún momento alguien le diga ahora toca hacer esto y ahora hay un examen y lo tenemos que hacer ¿por qué? porque tiene mucho margen porque ya tuvo mucho tiempo de hacer lo que él necesitaba en ese momento lo digo porque actualmente hay pocos institutos que sigan esta metodología yo creo que en el futuro cada vez van a haber más pero por ahora lo que estamos viendo más es niños que salen de esta escuela y van a institutos convencionales donde hay materias donde hay asignaturas donde tienen que dar exámenes donde tienen que reproducir un conocimiento que se les que se les transmitió y la experiencia es buena la experiencia no es de niños que se quedan bloqueados o de niños que tienen un nivel muy diferente a los demás yo concretamente tengo la experiencia muy cercana también de una familia que estuvo en un proyecto pequeñito en la caseta un proyecto de educación libre y era una niña que con 6 años realmente no había tenido ningún interés por acceder a la electroescritura era una niña muy corporal jugaba al fútbol era como muy de jugar con los niños muy de estar en contacto con su instinto en otra área y cuando llegó a la escuela pasó a una escuela convencional y era de las niñas que estaba en el grupo de las que iba más atrás en este tema había una preocupación de esta niña está en primero de primaria y realmente conoce muy poco las letras y entonces había mucha preocupación con esto y ella empezó a ver cómo era el movimiento en la escuela y al pasar al segundo trimestre en dos o tres meses aprendió a leer y escribir perfecto y al final al finalizar el segundo trimestre ya estaba en el grupo de los que sabían leer y escribir mejor de la clase con lo cual esta niña tenía todas las bases necesarias para en el momento en el que realmente fuera su momento acceder a este aprendizaje y realmente las experiencias la mayoría son de este tipo obviamente que también hay particularidades de niños de familias de experiencias pero en general lo que recibimos un poco es este feedback y ahora vienen unas imágenes un poco más académicas de cómo ellos se van interesando en cosas de las que generalmente a los maestros les viene el temor de que los niños no se interesan como el poder poder llegar a algo más analítico el poder llegar a algo que que profundice más en un aprendizaje en un conocimiento en este caso espontáneamente ellos quisieron saber de qué especies eran las plantas que teníamos en el patio de la escuela entonces se hizo todo un acompañamiento para que recogieran las hojas para que las dibujaran para que fueran a buscar en enciclopedias en libros las plantas que coincidían con ese tipo de hojas también para que pudieran para que pudieran aprender todo lo que es el ciclo de las plantas de la naturaleza bueno fue muy interesante hasta llegar también a poder a poder por ellos mismos hacer lo que nosotros estaríamos acostumbrados a que a verlo como un trabajo de aula tradicional como la famosa ficha donde el niño tiene que escribir pero esto llega porque él quiere de alguna manera porque él necesita poner en una hoja la foto poner el nombre de la planta para después acordarse es porque él quiere llegar ahí esta es otra experiencia que se hizo que creo que era una experiencia en donde tenían que sí en donde ellos se les ocurrió inventar pósimas mágicas y entonces tenían que pensar en los ingredientes de las pósimas y empezaron a hacer listas de todos los ingredientes que podían tener las pósimas y bueno como experiencias estas hay muchas luego cosas más vinculadas a los aprendizajes más del lenguaje matemático y también es verdad que en algunos momentos cuando los niños están en primero y en segundo el adulto también sugiere o invita a que el niño pase por determinados materiales o que pase nosotros en Congrés trabajamos con momentos de libre circulación lo baso porque esto es una pregunta que también sale con momentos en donde el niño puede circular libremente por los ambientes que están abiertos y otros momentos en donde hay talleres los talleres no quiere decir que sean propuestas dirigidas como tradicionalmente tenemos en mente que sería la idea del taller sino más como espacios con un material específico en donde el niño tiene que ir a ese espacio y puede elegir con qué trabajar y en algún momento también el adulto puede proponerle y puede invitarle a que esté con un material un tiempo para también garantizarnos que él lo llegue a experimentar pero bueno en general hay bastante bastante tiempo de libre circulación y en la medida en que ellos van creciendo por ellos mismos van quedándose más en en tiempos de aprendizaje más más largos en tiempos de concentración más largos en materiales más complejos también en este caso en estas dos imágenes esto es una salida a partir del del trabajo con el bueno a partir del del tema de las torres y el tema de las construcciones empezaron a hacer salidas para ver las torres que había en Barcelona y la torre Ackbar y surgió todo el tema del dibujo de cómo dibujarla de cómo sacarle fotos a qué distancia teníamos que estar para que la pudiéramos ver bueno como todo un trabajo a partir de lo que a ellos les interesaba que era la torre Ackbar vale ya para ir terminando conmigo conmigo